Ramos. Wilfredo. Hello, hello. Aquí estamos en la playa. Bienvenidos a la playa. Ya quisiera. Chivo, fuera. Hello, Hugo. Maybelline. How are you? Okay. ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué vimos en la clase de ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién está compartiendo la pantalla? Hugo. Ok. ¿Quién me puede decir de lo que vimos ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Estuvimos viendo lo de la casa. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Thanks. Estuvimos viendo lo de My New Apartment. Vamos a empezar con el mismo tema, continuando con el mismo tema, conversando sobre lo del Apartment. Repeat after me. Bookcase. Repeat, please. Bookcase. Dresser. Coffee table. Table. Armchair. Stove. Microwave. Microwave. Chairs. Mirror. Nero. Rug. Sofa. Lamps. Perdón. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening. All right. Repeat, please. Rug. Rug. Sofa. 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 Television. Television. Desk. 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 Lamp. 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 Bed. 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 Clock. Clock. Pictures. Pedbros. carton. Refrigerator. Cleven. Carton. Carton. Curt. Carton. 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 armchairs table coffee table bookcase dresser chairs mirror rug television sofa refrigerator 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 no refrigerator 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 ok vamos a conversar y vamos a preguntar a dónde está por ejemplo yo te voy a hacer la pregunta a ti a dónde está el bookcase y tú te vas a imaginar que está en tu casa si lo tienes allí bueno si no lo tienes es ok vamos a usar la imaginación vamos a empezar con la primera yo te voy a preguntar where is the book where is the bookcase normalmente a dónde se encuentra la librera en tu casa en la sala living room in the living room verdad que sí normalmente en el living room es verdad correct ok vamos a decir where is the bookcase y vas a responder it is in the living room así de ahí le vamos a preguntar dresser dresser este es donde guardamos los calzoncillos los calcetines los centros adónde se encuentra este adónde se encuentra este adónde se encuentra este adónde se encuentra este that's right where is the dresser esa es la pregunta y tú vas a responder it is in the bedroom in the bedroom dining room y el otro sería chairs adónde están las sillas where are the chairs adónde están las sillas they are adónde están las sillas in the dining room in the dining room and the en el comedor. Ahí están las sillas. La otra. Where is the coffee table? Where is the coffee table? ¿A dónde se encuentra el coffee table? It is in the living room. Hay casas que tienen una sala de espera, le llaman. Esa se le llama it is in the waiting area. Que son como salitas de espera. ¿Dónde está la otra? Sí, como una sala en la parte trasera. ¿Cómo se llama? Como hay un patio y hay allí una sala. Ah, allí sería back patio. Back patio o back Porsche. ¿Cómo se escribe eso? Eh, patio sería P-A-T-I-O. Y porch sería P-O-R-C-H. Ok, gracias. Ok. ¿Cuál es la que sigue? Eh, table, table. Esta no la hemos hecho ¿verdad? No. Ok, vamos a preguntar a dónde está la mesa. Where is the table? ¿Cuál es la respuesta? It is in the dining room. It is in the dining room. It is in the dining room. ¿Cuál es la otra? Eh, armchairs. Where are the armchairs? ¿Qué le vas a responder? They are in the living room. Depende, depende porque por ejemplo yo tengo dos. Yo tengo uno en la sala y el otro en el cuarto. El armchair es básicamente el sofá que es para una persona. Esos son los armchairs. They are in the living room. Ok. El otro sería... Stove. 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 Where is the stove? ¿Cómo va a responder? It is in the kitchen. Stove. 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 Very good. It is in the kitchen. El otro es microwave oven. Where is the microwave oven? It is in the kitchen. Veo que Alex levantó la mano. Dígame, Alex. Eh, sí. Eh... Quieras saber por qué... Este, con hecho, ¿cuál es la diferencia en... en... eh... En elcito, con vitamina C, con lecone B, cálculo, antioxidante, acido biológico... y sin azúcar mantendremos un golpe de tiro en los omercitos en auto visual, sin blancos. Dedicamos a tu bienestar. Y... ¿Qué hay de esto? Tómanos... Ok teacher. Igual es la diferencia, significa lo mismo pero... ¿Por qué? Esa diferencia. Sí, eh... Los, hay libros británicos o europeos que solo llevan una N. Y hay libros americanos que solo llevan, que llevan dos N's. Lo básicamente de la diferencia es a dónde estás o qué tipo de libro estás leyendo. Hay libros, los libros británicos normalmente llevan una N y los libros americanos le ponen dos N's. Esa es la diferencia. Ok, gracias. Sí, pero no cambia ni la pronunciación ni el significado. Las dos significan y se pronuncian lo mismo. Dining room con dos N's y dining room con una N. Muy bien. Buena pregunta, Alex. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de continuar? No, ok, ok. Estamos en microwave. La que sigue es curtains. ¿Qué vamos a decir? Where is, are, the curtains? Como es plural, vamos a decir, are. Where are the curtains? Where are the curtains? They are on the window. 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 Pictures, pictures, where are the pictures? Where are the pictures? Where are the pictures? They are, they are on the wall. 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 Is correct. ¿Cuál es la otra? Clock. Clock. Where is the clock? Where is the clock? It is on the wall. Correct. It is on the wall. ¿Pues la otra? La cama. Where is the bed? Where is the bed? It is in the bedroom. In the bedroom. Bedroom. What is the next one? Desk. Where is the desk? It is in the office. Office. Is in the office. Where is the TV? Where is the TV? Where is the TV? It is in the living room. It is in the living room. Where is the room. Where is the room? Where is the room? It is in the living room. It is in the living room. Sofa? Where is the sofa? It is in the living room, it is in the living room. Where is the other? Lamps, where are the lamps? Where are the lamps? They are in the living room. The refrigerator, ya le hicimos. Where is the refrigerator? It is in the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. Y microwave, ya le hicimos. Mirror, mirror, ya le hicimos. No, no. Where is the mirror? Where is the mirror? It is in the restroom. It is in the restroom. Está en el baño. Ok. Ya las hicimos todas, ¿verdad? Chairs, coffee table. Sí. Sí, ya están todas. Ok. Now, ahora lo que vamos a hacer es los vamos a practicar. Repeat, please. Repeat, please. Everybody. Repeat, please. Where is the bookcase? Where is the bookcase? It is in the living room. It is in the living room. Where is the dresser? Where is the dresser? It is in the bedroom. It is in the bedroom. It is in the bedroom. We are in the bedroom. We are in the bedroom. We are in the dining room. 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 Where is the dining room. Where is the coffee table? Where is the coffee table? Where is the coffee table? It is in the living room. It is in the living room. ¿Where is the table? ¿Where is the table? It is in the dining room. It is in the dining room. ¿Where are the armchairs? ¿Where are the armchairs? They are in the living room. ¿They are in the living room? They are in the living room. ¿They are in the living room? Where is the stove? ¿Where is the stove? It is in the kitchen. ¿It is in the kitchen? Where is the microwave oven? Where is the microwave oven? It is in the kitchen. ¿It is in the kitchen? ¿Where are the curtains? ¿Where are the curtains? ¿They are on the window? They are on the window. ¿Where are the windows? ¿Where are the pictures? Where are the pictures? They are on the wall. They are on the wall. They are on the wall. ¿Where is the clock? ¿Where is the clock? It is on the wall. ¿It is on the wall? Where is the bed? It is in the bedroom. Where is the desk? Where is the desk? It is in the office. Where is the TV? It is in the living room. It is in the living room. Where is the rug? Where is the rug? It is in the living room. It is in the living room. Where are the lamps? Where are the lamps? Where are the lamps? It is in the living room. It is in the living room. Where is the refrigerator? Where is the refrigerator? It is in the kitchen. It is in the kitchen. Where is the mirror? Where is the mirror? It is in the restroom. It is in the restroom. There are two. Ok. Now I am going to send the questions over the WhatsApp and the chat group of Zoom. Y las vamos a practicar en parejas. Pronunciation practice. Uno va a hacer la pregunta y el otro va a responder. Después, vice versa. El otro va a hacer las preguntas y el otro va a responder. Lo van a practicar por lo menos cuatro veces. Teacher. Acuérdese, yes. Una pregunta. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No sé por qué. Ok. Para ingresar al grupo de WhatsApp, lo único que usted tiene que hacer es ingresar al correo electrónico que le dieron al inicio del módulo, donde le mandaron el usuario, el usuario del Zoom, el usuario de la plataforma. Y allí le va a aparecer un ícono que dice enlace de WhatsApp. Usted le va a dar clic ahí a ese enlace y automáticamente su teléfono va a estar sincronizado con el WhatsApp del grupo. Ah, ok. Lo tiene que abrir del celular, el correo, para poder ingresar al enlace. Voy a ingresar entonces. Ok. Pero de igual manera, aquí lo mandé ya al grupo del Zoom. ¿Todos lo recibieron? Yes, teacher. ¿Todos tienen las preguntas? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Vamos a practicar en parejas. Por favor, denle clic a ingresar a sesión privada para poder practicar con sus compañeros. Y nos fuimos. Hola. 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 ¿Dónde está la iglesia?